¡Suscríbete al canal! 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 Que me chapeen, pero se le meto a estar Píos que no saben lo que sale en alta mar Cuando siento cuero Que los zafatos se maman el bicho en el cielo Lo que tira el quinienta mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso es que te siento uno en el top 100 Y yo estoy primero, ya no son rapero Ahora es un poco cero Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, vete a pender, pues llevo checo Si Pablo me viera, mira que soy un berraco Veda hablando, mi alquillo, lo mío fue el monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el récord El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Viendo un juro, la familia está en Monaco Dime, 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 Dime Deme Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, patitos del día Tantas platas que, que me gusta Que me chapeen, pero se le meto hasta el pío Que no saben los que están en alta mar Cuando siento cuero Que los zafatos se mame el bicho en el cielo Lo que tira el quinienta mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tu acento uno en el top 100 y yo estoy primero Tengo la ruta, tengo la ruta Yo estoy perdiendo v constitucional Perokan un poco de video Tengo la ruta, tengo la ruta ¡Suscríbete al canal! 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 La única que le presento a mi familia y a mi gente. Calle pa'l party pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, voy bajo el noche de ser. A ti te gustan y leño, venga, dale, niégate. Que te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, voy a no me frunza ese. No a ti te gustan y leño, venga, dale, niégate. No quiero ser otro más en tu lista. Empezamos bellaqueando por Insta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria. No sé nada, baby, yo soy turista. A mi voy, el clima cálido. Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos. Mi gente ya la examinó siempre que salimos. Aunque la llame en anónimo, eso no le cambia el ánimo. Antes de ti después habrá mal, pero olvidarte yo a ti amar. Me dijo que la excita mi voz, te hablo al oído y la dejo mal. Quiere que yo la saque a janguear. Ella pues nadie piensa cambiar. Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, yo no me frunza el sed. No a ti te gustan y leño, venga, dale, niégate. Si te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, voy pa' ver noche de sex. Si a ti te gustan y leño, venga, dale, niégate. Te gustan y leño y a mí me gusta que te gustemos. Dime cuántas son para que con el combo la busquemos. No es que se ríen veneno entre tú y yo. Todo fluido, quieres irte de viaje, elige entre París o New York. Pero siempre volvemos y estamos chill. Llegamos a la isla y fumamos, güey. Tú te consigues loco, no te me voy a dormir. Porque pregunta qué hagas, porque tengo un sí. No pongo que te mueves, yo no sé qué me dirías. Pero hueco, tienes de sobra en mi mente. Solo te pido que no dudes en que si tú en mí confías, sentirás una vida diferente. Y cada vez que te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, yo no me frunza el sex. Aquí te gustan y leño, venga, dale, niégate. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex, hoy bajo el noche de ser. Si a ti te gustan y leño, venga, dale, niégate. My towers bye-bye. Yo no quiero ser tu ex, hoy bajo el noche de ser. Cabrera, cabrera. Young Kings, baby. Y ya no quiero ser tu ex, hoy bajo el noche de ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!